¡Buenos días, Vlogmas! ¡Buenos días, amigos! ¡Diles hola! ¡Hola! Diles, ya vamos a ir a llevar a mi hermanito a la escuela. Voy a ir otra vez a llevar a Pablo a la escuela. No han pasado por él, así es que pues toca ir. Ya estamos listos. No saben, amigos, no puedo grabar antes porque es una corredera aquí con los niños. Que peínate, que ponte la chamarra. ¡No, vamos a ir con el coche! ¡No, vamos a ir caminando! ¿Cómo en el coche? No, caminando. Está aquí cerca. Ahora. ¡Ah, sí! Sí, 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 déjame traer. Les voy a llevar a Pablo su scooter para que vaya más veloz, ¿verdad? A ver dónde está la llave. Déjame traerte. Bueno, amigos, pues quería darles los buenos días aquí con los niños. Y ahora nos vemos. Miren nada más, Sergio. Miren cómo están los coches, me dice una mamá. Estás tratando de mandarle la foto a gente que está nice and warm, o sea, calientita ahí en su casa, ¿no? Que están bien y calientitos para que vean cómo aquí se sufre. Miren, ya venimos corriendo. Ya dije a Pablo. Venimos súper veloz. Por eso dijo, me lo llevo y le dije, sí, llévatelo porque así caminas súper rápido. Y Mateo, diles hola. Hoy conseguí que se pusiera esta cobijita, pero no quiere los guantes. Así me lo traje, amigos. Entonces, iba empujando esto y empujando el carrito al mismo tiempo. Porque luego ya traérmelo cargando es más incómodo. Pero al menos Pablo se dio su divertida de aquí a la escuela. Ahora vengo a dejarlo. Vine rapidísimo a la casa a dejar el scooter, a cambiarme los zapatos, que me llevé los del gimnasio. Para salir corriendo súper rápido. Y pues me tengo que cambiar. Es que normalmente estos como que no los uso con ropa así normal. Como que siento que los del gimnasio son del gimnasio. No me gusta usar de estos deportivos con ropa casual. Uso más como tipo, no sé, de estas o de estos o así. Pero los de para el gimnasio no. Entonces me los voy a cambiar. ¿Y qué más voy a hacer? Nada más. Ya me voy. Voy a llevar a Mateo a un grupo muy bonito. Este es el grupo como más bonito de todos. Solamente que me quedo un poco lejos. Ahí sí nos vamos a ir en coche. Y resulta que el grupo no lo hacen cada semana. Lo hacen como un día así. Una semana así y una semana no. Como el primero y tercero de cada mes. Más o menos. Ahí tienen sus fechas y te van avisando. Te mandan el mensaje. Está súper bonito en una iglesia antigua. Así súper bonito. Les ponen hasta inflables. Les ponen pelotas. Así como en una alberquita. Muy bonito. Le gusta mucho. Y ya me quedé de ver ahí con unas mamás. La suerte es que también esta mañana ya no tengo que cocinar. Porque sobró lasaña de ayer. Así es que para Mateo pues tiene lasaña. Y yo no se me antoja. No sé qué voy a comer. O a lo mejor me como un pedazo de lasaña. No sé. Vamos a ver cómo regreso con hambre. Miren aquí este rinconcito. Les voy a enseñar cómo lo adorné. Muy sencillito. A la lámpara le puse así como que un detallito aquí navideño. Y luego tengo esta que se prende con una velita. Se ve muy bonito el arbolito. Un santa. Esto rojo. Y aquí les puse a los niños sus libros de navidad. Si quieren colorear o leer alguna cosita de navidad. Pues aquí todo esto es la historia de la navidad. ¿Qué más tenemos para colorear? Revistas. Como todo navideño. Es el rincón navideño de la casa. Y me voy. De hecho antes, espérenme, espérenme, no. Antes de irme voy a darle una aspirada a la casa. Porque así ya tengo el piso limpio. Todos los días le aspiro en la mañana. Porque con un día que se te olvide. Con los niños que andan con las galletitas y eso. Pues se regalan mi gafas por todos lados. Entonces voy a aspirar la casa. Y nos vamos. ¿No? Ya iba a quitar la ropa. Pero que creen que todavía está un poquito húmeda. Voy a esperar a que se seque bien. O que al rato que meta otra lavadora. Ya pues un poquito más. Y ya esté más sequita. Para quitarla. Ahora me va a tocar tener esto un par de días. Normalmente ahora como hace sol la saco fuera. Pero como es mucha ropa no se alcanza a secar. Entonces la dejo por el día afuera. Y por la noche la meto. Entonces cuando ya tenga poca ropa ya lo haré. Pero ahora voy a tener la ropa ya. ¡Mateo! Cuando no se escucha es que andan haciendo travesuras. ¡Ey! Bájate de ahí tú. ¿Qué andas haciendo? ¿Andas viendo el calendario? ¿El otro calendario? Tienes otro. Le anda quitando las cajitas al otro calendario. Ese ya no lo llenamos. Porque en verdad que quiso el de chocolate. Se aferró. Y se aferró que quería el de chocolate. Aquí le pude haber metido también chocolates. Pero bueno. Quiso el otro. Y se los puse aquí en su cuarto pues de decoración. Además también siento todavía que tengo un poquito húmedo el cabello. Pero me lo voy a dejar secar así al natural. Mejor para que no se maltrate. Ya casi está. Y como ahorita no voy a ir fuera. Solo voy a ir en el coche. Entonces pues mejor nada. Me puse esto para que se alcance a secar bien. Y haciendo un poquito también. Con el look navideño. Ya todo el mes looks navideños amigos. Hasta creo que me gusta más al revés. Así sin esto aquí que parece como de mi bella genio. No sé. Se me parecía ¿no? Y este así como más lisa. No pero así parece como paliacate. No sé. Como que voy a salir bailando en Garibaldi. No sé. Bueno al revés. Me la voy a dejar como es originalmente. Así. Mejor ¿no? Y me puse mejor estos zapatos. Y me dio casi un micro infarto. Al ver que se rayaron un poquito. De la puntita. No sé si algo sabe. Están rayaditas. No. Oigan nunca me había pasado esto. Y yo voy deprisa. Está congelado. ¿A qué hora vamos a llegar Mateo? Ya encendí el coche. Y bueno miren. Ahí poco a poquito se está quitando. Pero hay hielo. O sea esto no es por dentro. Es por fuera está el hielo. Yo creo que le voy a tener que picar con algo. Ay Mateo. No teníamos contemplado esto. Como mamá es nueva en estos climas extremos hijo. Oigan ya me imagino allá Kilo Norway. Kilo te mandamos saludos. Cuando tiene que salir está la nieve. Y los renos y todo por ahí. Por suerte esto ya le quité con un trapito afuera. Ya se está quitando. Pero pues si te quita unos 15, 20 minutos. Así es que tienes que salir con tiempo. Yo no sabía voy. Pero con el tiempo justito. Pues voy a llegar algo tarde. Ojalá que todavía haya lugares. Que luego estos grupos se llenan y ya no puedes pasar. Pero no en este normalmente si es más grande. Vean esta es la iglesia. Por fuera sí que voy a poderles grabar. Pero vean que bonita está. Y aquí es donde hacen el grupo de los niños. Vente vamos Mateo. Miren Mateo que feliz ya va. Ya bien que saben. Y pues bueno. Ya salimos. No saben que sol está. Hace frío. Pero está bien bonito el clima. Ahora voy a pasar a comprar una cubeta. Que se me rompió la mía. Y ahora nos vemos amigos. Déjenme manejar si no. Vean el sol. Aquí los dejo un poquito. A ver si no se me caen. Para que vayan viendo. El paisaje. Otoñal. Ya sin hojas. Dios. Vean estas calles son súper estrechitas. Te tienes que ir pegando. Para que los coches vayan pasando. Porque es como un Tetris. ¿Saben? Esta chica va a pasar o no va a pasar. Ok, me está dando el paso. Aquí voy a pasar yo. Y listo. Me vine aquí a esta tienda. Que venden como de todo. Es una tienda que se llama Pound. Stretcher o algo así. Y aquí voy a comprar. Me gusta este que está rosa. O el gris. ¿Cuál quiere? ¿Sea el rosa o el gris? O el blanco con naranja. No, blanco con naranja. El rosita. El rosita está bonito. Para que tu papá a él también lo use. Y le guste el rosa. ¿Este o este? ¿Cuál quieres? Ese rosa. Sí, ese está mejor. Ya, llévatelo. Toma. Llévate este. Este, llévate. Toma. Llévatelo. Ayúdame. Vamos. Vamos. Tráelo. Vamos a comprarlo. Ven. Muy bien. Vamos. No, no lo quieres llevar. Entró un huevo de navidad. No, no vamos a llevar eso. Miren, aquí también tiene un montón de decoración. Esto es lo que no me gusta. Es que luego las diamantinas se le caen. Y anda toda la casa llena de purpurina. Déjalo ahí, mi amor. Oigan, tengo la lasaña de ayer. De hecho, a Mateo ya le hice en pedacitos. Él sí va a comer lasaña. Pero yo soy más de que tengo la salsa de ayer y se me antojó unos huevitos con tortillas. Esas son las que me dio mi amigo y un poquito de salsa. ¿Cómo ven? Es que se me antojó. Y vine ya con hambre. Así es que eso voy a comer. Y me voy a sentar un poquito en lo que Mateo come y a ver si ahorita ya se duerme. Y es que la salsa quedó bien rica. Le puse al final ajo fresco. Y eso como que le cambia el sabor a las salsas. Saben muy ricas. Y le puse también cilantro. Y como tenía el tomate verde, ya le da un sabor diferente. De verdad, esos tomates, aunque le eches uno o dos, la salsa ya te sabe muy distinta. Entonces, con huevitos, tortillitas. ¿Qué más quiere uno? Díganme. ¿Qué más? Mexican Girl. Esto es muy rico, amigos. Los que no me ven desde México. Los que no sean mexicanos. Esto es algo que es muy sencillo. Pero para un mexicano es muy rico. Y nada, les cuento y se me está haciendo agua la boca. Estas tortillas, de verdad, cumplieron todas las expectativas. Y las venden aquí. Las recomendó este un señor de Guadalajara que las hace. Voy a ver si consigo el contacto. Y para alguien que viva por aquí, pues, se lo paso. Porque están muy, muy buenos. Luego se durmió aprovechando rápidamente para grabar un video de las decoraciones. Ya les voy a enseñar por fin. Pero eso lo pueden ver en el otro canal, amigos. Sí lo voy a hacer para el otro canal porque es algo más específico de diferentes cositas que pueden hacer con esto. Y estoy contenta porque me acaba de llamar Lorenzo así inexplicablemente. Bueno, no inexplicablemente, pero tenía que ir a otro lugar. Entonces no se fue a la oficina y ya viene para acá. Pero va a trabajar desde casa. Así es que no es tan emocionante la cosa. Pero bueno, ya viene para acá. Y yo me voy a apurar a editar este video. A ver si logro. Y luego me voy por Paulo. Y luego, ¿qué más? Y luego seguimos grabando, amigos. Seguimos con los vlogmas. Así es que no se pierdan. Síganme en mi otro canal si aún no me siguen. Y hagan sus decoraciones navideñas. ¡Miren quién me está haciendo compañía! ¡Qué vino de sorpresa! Aquí estoy haciendo la edición de mi video. Así es que no se lo pierdan. Miren qué bonita yo. Eso es amor propio, miren. Ay, vean. Les dejo otro pedacito de otro clip para que vean lo que estoy haciendo en mi video. Y bueno, ahora tengo que venir a recoger todo mi tilichero. Voy a ir a recoger a Paulo. Lorenzo tiene que trabajar. Sí vino. Mucha emoción, pero tiene que trabajar. Ya se metió ahí a nuestra habitación. Y Mateo está dormido. Así es que hoy me toca ir tranquilamente por Paulo. Porque cuando voy con Mateo, a veces se acaba de despertar de la siesta. No está como que muy contento. Y se pone a llorar. Y es un poquito un momento crisis. Es ahora en la que voy por Paulo. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? En estos días que no han podido traérmelo. Pues, sí, ya he notado la diferencia de que uno se acostumbra a lo bueno bastante rápido. Pero, bueno, no pasa nada. Ya voy a ir por mi niño. Y ahorita nos vemos, amigos. Ya terminé de editar mi video. Hoy no me dicen eso. Sí fue súper grabar, editar. Y ya tenemos video para el otro canal. ¿Cómo ven? ¡Pablo! Espérame, Pablo. Ya viene. Ya venimos de la escuela. Vamos a ir a comprar galletitas. Vine a la tienda polaca porque venden unas galletas bien ricas. Y ahora en estas fechas las sacan. Que son como navideñas. Que son muy ricas. Saben como a canelitas. Y el año pasado, no sé si acuerdan, compré. Y ahora ya tienen. Vamos a comprar estas, Pablo. Fórmate ahí, mi amor. También venden unos pasteles y gelatinas bien ricas. Pablo también está trabajando. ¿Verdad, mi amor? No, estoy jugando. Está jugando. Según él dice que está jugando, pero... Su papá no le ha enseñado bien. Ni los matas. ¿Sí lo mataste al señor? ¿Al viejito ahí? ¿Sí? Amigos, y pues llegó el papá temprano. Así es que los niños ya saben, están inquietos porque quieren que... ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? A ver, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Sí. Ha llegado la hora de... ¡Los calendarios! ¡Calendario! ¡Calendario! ¡Sí! Ahora Mateo... Mateo ya se aprendió lo que es el calendario. A ver. Toma el tuyo. Toma el tuyo. Dile a papá que te ayude a abrir el número. Cuatro. Cuatro. Oye, ¿ya vamos en el cuatro? Ya. Va rápido este calendario. A ver, niños. A ver, Mateo. Vamos a ver dónde está el cuatro. ¿Dónde está el cuatro? ¿Dónde está el... Está. ¿Dónde está? No. No, ese no es. Ese no es. ¿Dónde está? Siete. Once. Aquí está el cuatro, Mateo. A ver, a Pablo. ¡Ay, qué bonito, Pablo! A ver, déjame... ¿Qué dice a ti? A ver, ¿qué dice? Ahora sí se los voy a enseñar tranquilamente este. A ver, déjame ver si se enfoca. Ah, ya. Miren, es un... Uno de Navidad. Un muñequito de nieve. A mí, un abrazo a mí. Oye. Toma, toque a ti. ¿Qué dice a ti? Ay, un abrazo a ustedes, amigo. Toma, ese chocolate para que empiecen con su hora de... Empiecen con la hora de la loquera. ¿Este qué es? Ah, y es una... Un adornito. Estas flores de... No flores, como... Hojas de Navidad. A ver, Mateo. Mateo, ¿está bueno? A ver, enséñamelo. ¿Está bueno tu chocolate? A ver. ¡Uy! Ay, nos faltó encender la plantita. Espérenme, tranquilos, ya. Así tenemos también. Ahora viene... La hora de... A ver, Lorenzo. De mi calendario. ¡Yeah! La hora de mi calendario. ¡Yeah! A ver, vamos a ver. ¿Qué toca hoy? ¿El número? Sí. ¿Qué número es? El cuatro. A ver, ayúdame. Aquí. Oye, ese se ve interesante. El número cuatro. ¿Qué dice aquí? A ver, ¿qué dice? Dice... Yo tengo nuestras matemáticas. Aidan era descanserada como la primera programadora informática del mundo. Se llama Aida Lovelace. Oye, no habíamos leído los demás a mi mecanismo. No sabíamos que había... Este. Que también viene en francés. Ah, hay una lima de unas. ¿Qué? No es como que lo que esperaba. Pensé que era algo así como un delineado. Está bien. Esto es para mamá. Esto es para mamá. Está bien. Ya nos falta menos, amigos. Ya vamos en el cuatro. Voy a hacer cinco. Voy a hacer cinco. Y ahora me voy a sentar aquí. Bueno, van a sacar este juego que es el de operación. Amigos, la ropa ahí. Qué horror. Bueno, esa es la realidad. No podemos ocultarla. Y me voy a sentar con una canelita para la felicidad de Lorenzo. ¿Verdad, mi amor? Porque para los que no saben, no han visto ese video. A Lorenzo no le gusta para nada la canela y el olor. Pues imagínense. Con todos los adornos que hice. Está feliz. Y las galletas también son de canela. Me voy a sentar a tomar una canela con... Espera, espera. Galletas. Muchos, 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 muchos. ¿Quieres una? Una galleta. ¿Banana? ¿Dónde está la banana? Y aquí otra. La banana va aquí. La porción va aquí. Oye, el plan era que veíamos su una peli con la palomita. Ya no la estamos acabando. Sí, acabó. Tú, Pablo, no querías, dijiste. ¿No quieres? ¿Me las como yo todas? ¿Te gusta, Mateo? ¿Te gusta, Mateo? Te gusta un papito. ¿Una para papá? ¿La dejan o...? Sí, déjale esta zapata, papá ya. Ya se ha olvidado de... Y bueno, yo aquí colgando y colgando ropa. Y Lorenzo va a hacer una pasta para cenar. Saluda, mi amor. Diles, hola, amigos. Estoy muy contento. Cocinando. Muy feliz. Una pasta con atún. Sencillita. Pero buena. Que siempre funciona. Es la clásica de la casa. Va a cocinar, Lorenzo, es pasta con atún. Le encantan los niños y súper rápido. El pueblo se pone feliz. Y yo mientras voy a terminar de doblar esto y ya. Acabé. Bueno, no, no acabé porque todavía tengo otras dos bolsas para lavar. Pero acabé por hoy. ¿Está rica su pastita de papá? Esta pastita fabulosa de papá. Pues bueno, aprovecho, amigos. Vamos a cenar algo. Y ahora nos despedimos. Y pues nada, amigos. Me puse ahorita a hablar con mis papás por teléfono. Que no sabían de mi otro canal. Es que yo les mando y les mando los videos. Pero pensaban que era de este. Y las fotos también cuando les mando. De uno que hice de unas conservas. De cómo hacer conservas. Y mi mamá dijo, ah, muy bien, muy bonito. Pero no sabía que era de otro canal. Y me dijo, ay, hija, apenas estamos descubriendo otro canal. Y yo así de que, no, no puede ser. Y ya lo estaban viendo. Y dice que le gustó mucho. Y ya estaba hablando ahí con ellos. Ya me eché ahí un ratito. Y ya estoy bien cansado. Oigan, me voy a poner a editar. Y a dormir. A dormir a estos niños. A hacer ya las últimas cositas de la noche. Y pues espero verlos mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Les mando antes, antes que nada, en este video, espérense. Antes de despedirlo, les mando saludos a mis papás. Porque sé que están viendo los vlogs más. Y que les hace ilusión ver a los niños. Y todo lo que hacemos por acá. Así es que les mando saludos y besos a mis papás. Que ahí están viendo todo el contenido del canal. Y del otro canal también ahora. Y pues a ustedes también les mando besos. Nos vemos mañana con un video nuevo. Si es que les gustó, por favor, denme like. Compartan con sus amigos. Síganme en mis redes sociales como Mexicana en Londres. Y mañana otro vlog más. Adiós.